Vale, bienvenidos a la escocesa. Generalmente no soy mucho de recomendar este repertorio, porque no soy experto en la escocesa, pero es muy buena apertura. Casper la estuvo utilizando durante algún tiempo. Entonces, bueno, los primeros movimientos, hay varias líneas. Vamos a empezar directamente con caballos detrás, ya que es un orden de jugadas que nos va a poder ahorrar bastante teoría. Por ejemplo, si nos trova a jugar algo como E5, caballo F3, caballo F6, simplemente caballo C3 y llegamos a una transposición de la variante de 4 caballos tras las jugadas como caballo C6. Entonces, por eso voy a recomendar este orden de jugadas. Igual D4, tras caballo C6, D4. Es como el orden más habitual, ¿no? Pero vamos a llegar a una transposición para ver esta línea con las variantes de 4 caballos. Entonces, por ejemplo, algo interesante es que contra la Petrov, para ahorrarnos un tanto de teoría, tras caballo C3, se podría pensar que alfil B4 es una línea fuerte. Ya que, bueno, tras la captura, pues simplemente vamos a terminar perdiendo nuestro peón en E4, ¿no? Pero no funciona, ya que simplemente podemos jugar alfil C4. Y si nuestro rival llega a capturar, capturamos con el peón de D, y la captura, pues no tiene sentido. Por D5. Amenazando mate y amenazando al caballo. Ok, caballo D6 defiende ambos puntos, ¿no? Pero dame 5 y la posición queda, yo creo que con una ventaja blanca. Aún jugable para las negras. O podríamos decir que sobreviven, mejor dicho. Pero la verdad, este... Yo creo que las blancas ya están... Pues sí, ya es un punto de ventaja técnicamente, ¿no? Entonces, no hay ningún miedo y esta es la línea que voy a recomendar. Por eso, por eso lo vamos a ver en ese así. Vale, tras caballo C6, caballo C3, caballo F6. Ahora sí, D4, ya llegando a la línea más principal. El por D4, caballo por D4 y alfil B4. Esto es con el propósito de ahorrarnos mucha teoría. Y de que si nosotros dos... Si nosotros, por ejemplo, en un torneo nos enfrentamos con un rival de la Petrov. En un torneo nos enfrentamos con un rival de la Nintzowich. En un torneo nos enfrentamos con algún rival de la... De cualquier apertura que sea... Este... El ataque directo al peón en E5, no sé. Quizá caballo C6 directamente y luego caballo F6, como lo vimos en este caso. Pues simplemente podemos llegar a esa transposición y vamos a estar más cómodos, ¿ok? Tras alfil B4, existen obviamente varias jugadas como alfil C5, alfil B4 y cosas por el estilo. Pero aquí generalmente se juega alfil B4 atacando el peón en E4. Simplemente vamos a capturar. Y nuestro rival generalmente va a capturar con el peón de B. Si captura con el peón de D, pues simplemente va a perder el enroque y el final es favorable para las blancas. Entonces tras la captura con el peón de D, alfil D3. Obviamente defendiendo nuestro peón y D5. Abriendo la posición rápidamente, E por D5, dame E7. Es como medio forzante. C por D5 es un poco más habitual aquí, amenazando jugar D4 y ganando el caballo. Pero pues yo creo que tras eso simplemente enroque, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Ok, dame E7, hacker. Podemos defender con dame E2, podemos defender con alfil D3. Por ejemplo, en algunas líneas con alfil D3, caballo D5 es medio incómodo. Y, o sea, dame F3 es la jugada más interesante aquí. Porque, por ejemplo, si se captura con caballo en C3. Tratando de ganar el peón en C3 en algún momento, dama por C6. Entonces por eso dama F3 es súper interesante, ¿no? Porque, pues, cualquier cosa podemos recapturar en C3 manteniendo el ataque sobre el alfil. Y podemos ganar la torre. Entonces, pues, no funciona. Otra cosa, por ejemplo, se puede llegar a pensar también en... A ver, peón por E3. Bueno, este caballo por E3, ¿no? Pero igual funciona dama por C6. No voy a explicar esta línea a fondo a pesar de que funciona. Porque es parte de la responsabilidad de estudiar la teoría. Este, nada más voy a decir hasta aquí. Puedes analizarla con un engine, súper sencillamente. Entonces, nada más estoy viendo como las jugadas más habituales, ¿no? Vale, dama F3 muchas veces se continúa algo como alfil D7 defendiendo simplemente. Y enroque. Caballo por C3, dama, torre F1. Y esta sí la explico un poco más a fondo porque la línea es súper, súper precisa. Este... Obviamente vamos a recuperar la pieza. No se puede salvar al caballo. Porque, pues, simplemente alfil C5 la descubierta es súper fuerte, ¿no? Entonces, este... Pues torre 1 enroque y d por C3. Si alfil por C3 también es un error. Ya que tenemos alfil D2. Y... Pues bueno, el ataque es doble, ¿no? Y puedes decir, oye, pero ¿qué pasa con alfil C5, no? Este... Dama C5, salva todo. O dama B4, quizá también parece que salve todo. Pero la táctica es más que obvia. Alfil por C3 y si la dama captura... Alfil por H7. Entonces, las blancas ganan por mucho. Este... Vale. Perdón. Entonces, dama E7. Este... Dame 2. Es lo que pasó en esta partida. Igual, yo creo que alfil E3 es una opción muy, muy interesante por la jugada de dama F3. Este... Otra de las ideas aquí, por ejemplo, que yo creo que sí debo mencionar es enroque atrás. Enroque al caballo por detrás. Alfil por detrás. Y... Bueno. Aquí lo malo es que este... Igual. Podemos continuar con caballo E1. Torre E1, perdón. O la captura con el peón en E3, que se me hace interesante. A mí se me hace muy dinámica la línea. Pero, pues sí es jugar con debilidades estructurales y la verdad, este... Hay una igualdad, ¿no? Hay muchas tácticas aquí. Torre 1 funciona. Dama F1 por E3. Me gusta. A mí me gusta, pero igual... Puede llegar a ser complicado. Entonces, este... Sería lo único malo, ¿no? Vale. Dama E2. Captura. Y, obviamente, dama por E7. El final, la verdad, es que no es favorable para las blancas. Y tampoco es como que vayan a perder las negras. Alfil D2, obviamente, quitándonos la clavada y la amenaza de D4. Se estáis defendiendo y enroque largo. Típica posición. Cuando las negras suelen dar el jaque. Entonces, este final ya es típico. Vamos a seguir viendo la partida. Bueno, dora D8 por varias razones. Caballo A4. Aquí es importante cambiar el alfil de casillas oscuras. Ese es un tema de suma importancia en esta posición con los cuatro caballos. Ya que, pues, hay muchas debilidades y te conviene a ti. Por ejemplo, aquí alfil E3, controlándose C5. Y, bueno, se ve obvio, ¿no? Ray F8, H3. Igual, una opción interesante a veces suele ser algo como alfil C5. Pero H3 es profiláctica, evitando caballo G4. H6. Igual, evitando cualquier clavada. Disculpenme cómo se traba. Tor H1. Y este, caballo D7. Entonces, se continúa con C4. Esta ruptura es importante porque no puedes dejar que te gane un espacio en el flanco. Alfil B4, amenazando la torre. Alfil D2, alfil D2, alfil D2. Torre por D2. Y ya logramos el objetivo. Alfil B7, alfil F5. Atacando el caballo. Planeando alguna táctica en algún momento. Como caballo C5. Tras la captura en D7. Entonces, esta es una jugada interesante. Caballo B6, caballo C5. Atacando al alfil. Alfil C8, obviamente. Alfil por C8. Torre por C8. C por D5. C por D5. Torre C2. Defendiendo al caballo, obviamente. Se ve un poco crítica la posición. Torre por E8. Y B3. Pues al final se va a llegar. Ya la partida no tiene como mucho. Un tema muy instructivo. Nada más es importante cambiar el alfil de casillas oscuras. Y bueno. Ese tipo de cosas. Y ya. Tras A por B6. A por B6. Reis C6. Se acabó la partida. Vamos a ver otra opción. Sin dama E7. Ok. Llegamos a la posición. Igual. Cuatro caballos. Tras D4. Alfil B4. Caballo por C6. B por C6. Alfil D3. D5. C por D5. C por D5. Enroque. Ya vimos que opción pasa con caballo por D5. Enroque. Y aquí. Bueno. Se evitó D7. Tras enroque. Enroque. Este alfil G5. Obviamente continuando con el desarrollo. El que tu oponente te haga la concesión de cambiar el alfil en C3. Se beneficia. Entonces alfil E6 continuando con el desarrollo. Defendiendo D5. Caballo B5 igual. Este caballo B5. Caballo B4 son muy temáticas aquí. Hay algunas líneas donde quizá el caballo solo iré a E2. Este tratando de acceder a H5 en algún momento. Pero pues aquí no es muy frecuente. Entonces caballo B5 en esta. Atacando C7 indirectamente. Ya que podemos combinarlo con alfil F4. Entonces. C5 directamente. A3. Alfil E5. B4. Un ofrecimiento de peón interesante. Ya que es C por B4. Este. Digamos A por B4. Alfil por D4. Caballo por A7. Igual. Como te decía. C6 y C7 son puntos importantes con caballo B5. H6. Caballo C6. Atacando a la dama. Dama D6 defendiendo todo. Alfil por F6. Dama por C6. Sin perder la estructura de peones. Obviamente. Y está igual la posición. Pero la verdad es que siento que las negras están un poco más. Incómodas en esta posición. Por el hecho de que. Pues bueno. Estamos atacando directamente a su rey. Nosotros como blancas. Si pudiéramos acceder a G4. Sería excelente. Sacrificamos al alfil G4. Y en algún momento podría haber un ataque de mate. Pero si es una posición igual. Entonces generalmente se continúa con B6. Entonces B4 aquí. Cuando el alfil regrese tras A3. Es una jugada muy interesante. Este A por B4. Dama E1. Igual. El ofrecimiento del peón sigue siendo temporal. ¿Cuál es la idea? Que en caso de que se capture. Simplemente. Alfil por F6. Este. Perdón. A por B3. Alfil por F6. Supongamos que alfil por E1. Alfil por D8. Y las blancas. Tienen una pieza de ventaja. Fácil. Entonces. Pues ya. Ganamos. O sea. Alfil por F2. Torre por F2. Torre por. Y ya. De todas maneras. Las blancas terminan con una pieza de ventaja. Entonces. B4. Es una jugada muy interesante. Dame E1. Dame E7. Fue lo jugado aquí. Pues. Yo siento que es un poco mejor. H6. O cosas por el estilo. Pero bueno. Dame E7. Caballo G4. Otro es la idea de que cuando se la alfil está en G7. En E6. Perdón. Este. Vale. Un cable. Torre F8. Caballo F5. Como te decía. Muchas veces esas maniobras. Maniobras. Son interesantes. Caballo F5. Caballo F5. En cualquier juego abierto. De hecho. Este. Dama D7. Caballo por G7. Obviamente. O fe lo joda en esta partida. Y esta partida de hecho. Por eso me gusta. Alfil por F6. Torre por F6. F4. Amenazando a Dama H4. F4 y F5. Atrapando al alfil. Este. Rey G7. Fue lo joda en la partida. F5. F6. Recuperamos la pieza con. Ganancia de Dama H4. Continuamos con el ataque. Este. Rey G8. Obviamente. Igual. La captura es mala. Porque estamos atacando a H7. Con mate. Entonces. Este. Rey G8. Fue lo joda en la partida. Torre F5. Dama por E6. Torre G5. Hack. Y igual. La amenaza es mate. Entonces. Este. Torre G5. Torre C7. Torre H5. Defendiendo. F5. Bloqueando la diagonal. Dama G3. Hacker. Rey H8. Dama alfil por F5. Este. ¿Qué pasa si torre por F5? Se puede llegar a preguntar aquí. La idea. Pues medio sobreviven las negras entregando la calidad. Entonces. Este. Dama F6. Fue lo joda en la partida. Torre D1. Torre G7. Dama H3. Dama E7. Defendiendo una vez más. H7. Y torre por D5. Y ya. Digamos. Alfil B6. Hacker. Raya H1. A por B3. Torre D7. Ese peón es súper fuerte. Es un monstruo completamente. Entonces. Más o menos. Hacer unas maniobras con el caballo. Vale. Aquí vamos a abarcar otra línea. Directamente con D4. Para que también sepas jugarla con los órdenes jugados normales. Igual es más o menos una de 4 caballos. Nada más que aquí se jugó. Pues obviamente D6. Un poco más sólido. En vez de alfil C5. Alfil B4. C6. Alfil C4. Obviamente. Lugar natural para la pieza. Cualquier cambio no le conviene a tu oponente. Porque simplemente le dan desarrollo a tu dama. Entonces alfil E7. Enroque. Enroque. Y H3. Es importante prevenir alfil C4. Por torre 1. Y complicaciones. Este. Esta es la jugada más sólida. Yo creo que de parte de las negras. Caballo por D4. Entendible. Pero la verdad es que. Pues. Prefiero otras opciones. Caballo E5. Me parece más lógica. Lo malo de caballo E5. Es que una vez tras alfil B3. Las blancas se dejan D4. Las negras se dejan F4. Y. Crean mucho ataque. Las blancas. Aquí se parece un alfil C4. Digamos atrapando al alfil. Caballo por E5. Y este. Tras la captura. Simplemente caballo F3. Y aunque tengamos SP1. Tras alfil E6. Este. Tenemos jugadas como torre 1. Y posteriormente E5. Con mucho ataque negro. Blanco. Perdón. Entonces. Este. Pues no. Caballo por D4. Eh. Entendible. Alfil E6. Alfil E3. Eh. Igual. Continuando con el desarrollo. No tiene nada de sentido. Esto. Hay que estar preparados a veces. Porque. Viene un sacrificio. Muchas veces que se ve esto. Pero aquí no hay nada de miedo. De hecho el sacrificio no funciona. Por jugadas como E4. Defienden directamente. Digamos alfil por H3. Alfil por H3. No. Este. Parece que funciona. ¿No? Porque viene caballo G4. Pero aquí el truco viene. Donde simplemente. En este tipo de posiciones. Con caballo G4. En algún momento. Podemos defender. La casilla H2. Que va a ser la de. Donde nos quieren dar mate. Con. Alfil F4. Hay líneas aquí. Que posiblemente te encuentres. Que puedan hacerte tablas. Entonces. Este. Hay que estar al pendiente. De ese sacrificio. Igual. Checarlo en otras partidas. Alfil por C4. D por C4. Dama C8. Dama D3. Evitando el cambio. Obviamente. Porque. Pues no le conviene aquí. Las blancas. Este. Torre A1. Alfil D4. Continuando con el ataque. Amenazando caballo D5. Tras la captura. Y cosas progresivas. Alfil D8. Torre A1. Este. Te digo que es la posición más sólida. Estas maniobras son más típicas. Y aquí ya se cometió el error. ¿No? F5. 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 Ya son importantes para el caballo. Y siempre tenemos la técnica. De que muchas veces vamos a tener una pieza en una casilla de old boss en E6 por ejemplo. Este. Ups. Entonces. Obviamente no todos los rivales van a jugar así. Pero en algún momento pueden llegar a cometer esos mismos errores. Ok. Chavo F4. Chavo F5. Obviamente atacando la torre. Torre 8. Dama G3. Este. Dama D7. B4. Evitando la expansión con C5. Este. Dame F7. Dame C3. Amenazando. Pues en algún momento quizás sacrificar el caballo. Rey G8. Dame C6. Amenazando el punto C7 en algún momento. G6. Y bueno. Ya aquí no tiene mucho instructivo. Igual los rook lifts son muy temáticos. Capturar con el peón de E también es muy temático. Y aquí se abandonó otras damas por D8. Porque simplemente sigue alfil por F6. Dame por F6. Dame por D5. Y las blancas tienen mejor centro. Una estructura de peones más sana. Y más peones obviamente. Además de que estos dos peones están pasados y conectados. Vale. Veamos otra línea. E4. 5. Caballo F3. D4. Este. Más habitual. Y aquí este. También esta puede llegar a ser bien. En vez de caballo C3 directamente. Pues simplemente. Ups. Este. Capturar. Igual. Son más o menos las mismas líneas. Nada más que aquí. Y esta es importante saberla. Porque vamos a jugar E5. Este. Caballo E4. Es una jugada un poco más nueva. Anteriormente se jugaba este. Dama E7. Por ejemplo. Eh. Igual. Sigue siendo la más popular. Pero caballo E4. Ganó un popularidad un tiempo. Y lo saben los grandes maestros. Entonces lo vamos a ver en esta partida. Este. Vale. Ok. Caballo E4. Simplemente caballo D2. Cambiar. Caballo C5. Evitando el cambio. Alfil E2. Aquí vamos a continuar normal. Alfil G5. Enroque. Enroque no tiene mucho sentido. B3. B por C3. A por B3. Y D5. Obviamente. E por D6. Y vale. Se puede capturar con el peón. Definitivamente. O se puede capturar con el alfil. Que es un poco más dinámico. ¿No? Y prepara jugadas como Dama H4. H5. Torre A4. Y por eso. Quiero mostrar para esta partida temática. Porque. Este Rookleaf. Es un monstruo. En este tipo de posiciones. Son el caballo en E4. B3. Y cosas por el estilo. Muchos también brincan el caballo de H5. Entonces. Caballo D5. Tristemente. Ya no podíamos cambiar. El caballo en C3. Porque la debilidad estructural. Nos va a dejar igual. Entonces. Aquí. Igual es posible. Pero primero jugaremos algo como C4. Entonces. Tras. No sé. Caballo B6. Atacando el peón. En algún momento puede venir al fil A6. Al fil D3. Atacando H7. Y cosas por el estilo. Entonces. Igual. Esa línea con B5. Me gusta mucho. Vale. Torre A4. Al fil F5. Al fil D3. Cambiando los alfiles de pasita. Casillas claras. Ya que queremos controlar G4. En algún momento. Dame F6. G3. Y sí. Ya estamos amenazando directamente. Torre H. Cuatro. Este. Torre F8. Rey G2. Obviamente. Este. Para poder. Movilizar a la otra torre. Al fil C5. Atacando el punto F2. Torre F4. Dame 6. Da este. Torre D1. Al fil D6. Torre C4. Amenazando el peón. C5. Defendiendo. Dame F3. Amenazando que no se pueda mover esta torre. Torre AB8. Al fil D2. Va amenazando en algún momento al fil C3. Atacando el punto G7. F6. Torre A1. Atacando el punto A7. Torre BD8. Al fil E3. Amenazando C5. Dame E5. Defendiendo. Torre C3. Amenazando. Torre D3. Y defendiendo en un mismo tiempo el punto B2. Torre A8. Defendiendo. Torre A5. Amenazando más C5. Dame E4. Al fil por C5 ya. Y pues bueno. Ya. Al final es ganador con un peón de ventaja. Torre E3. Al fil por B2. Torre por A2. Torre por A7. Torre por E3. Rey por E3. Torre por. Al fil por. Rey F7. Rey D3. Y el final es superior porque tenemos un peón de ventaja. Ya no hay mucho que argumentar. Simplemente ahí se acaba la partida. Vale. Ahora vayamos con la línea con dame E7. Igual. Dentro de esta variante donde no jugamos el caballo rápidamente a C3. E5. Dame E7. Dame E2. Y aquí es forzante. Dama D5. C4. Amenazando. Este caballo B6. También muchas veces se ha jugado al fil A6 aquí. Tras al fil A6 vamos a continuar con B3. Porque no queremos caer en descubiertas y cosas por el estilo. Y hay varias opciones. Las negras pueden continuar con enroque largo. O pueden continuar con G6. Vale. G6. Simplemente nosotros vamos a tener que continuar con G3. De hecho vamos a entregar aquí en esta línea un peón de Gambito. Tras al fil G7. Al fil G2. Eran las líneas que recomendaba Cásparo. Este. Ya se puede jugar directamente. Dama por E5. Dama por E5. Al fil por. C por D5. Al fil por A1. D por C6. Torre D8. Al fil G5. Y. Esta es la mejor línea para las blancas. Entonces hay. Para las negras perdón. Hay que evitarla. Este. ¿Cómo se evita? Tras G6. Perdón. Perdón por no decirlo desde el principio. Nada más es para dar un ejemplo. Al fil G3. Al fil G7. Este. Pues es obvio ¿no? Primero al fil B2. Entonces este. Por eso no lo quise decir. Para ver si. Si estabas despierto. Ah no. Aparte se me fue. La variante. Entonces hay que meter al fil B2. Aún así el peón de F4. B5 queda como este. Como un sacrificio. Pero este. Bueno. Se jugó B6 en esta partida. Este se continuó B3. A5. Tratando de. Disminuir la fuerza de la estructura de peones. Al fil B2. Defendiendo. A4. Caballo de 2. B3. Captura. Captura. La simplificación aquí no nos desbeneficia tanto. Nada más que no es lo mejor. Dama A2. Dama D1. Defendiendo. Al fil B4. Al fil D3. La jacacilla más activa. Evitando el enroque. Ray E2. D6. Esta línea es súper súper fuerte. F4. G por F4. Al fil G4. Caballo F3. Defendiendo. Este caballo D7. Aquí ya no lo voy a explicar mucho. Porque esto. Pues técnicamente ya no es teoría. Pero sí pueden ser las complicaciones. Entonces nada más bien son como salvarse. Este. Rey F2. Caballo C5. Al fil C2. Caballo E6. Este. H3. Al fil por H3. Dama por F3. Dama A2. Dama E4. Y sí. Las blancas están bastante bien. De hecho. Dejando su. Su peón. Bueno. Dama por C6. Puede llegar a pensarse aquí. Rey E7. Dama E4. Toro D8. Al rey G3. Toro D2. Toro C1. Defendiendo. Y al fil A3. Las negras pierden. Entonces. Dama por C6. No es posible. Ya se vuelve muy táctico aquí. La verdad. No hay como un este. Como que juegues la posición. Porque se vuelve súper 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 complejo. Por la jugada de caballo B6. Entonces. Hay que jugar varias veces. Yo creo que mejor. Voy a dejar hasta aquí el video. Para que no salga tan largo. Y la siguiente vamos a ver. Partidas. Nada más con estas líneas. Para evitar. Algunas tácticas. Y cosas por el estilo. Vamos a terminar la partida. No. Ojalá la vemos en la siguiente partida. Para explicarla bien. Nos vemos en el siguiente video.